Se llama Nicolás Barrios Baranda, representa al karate del Club de Regatas Corrientes y ya está con las valijas listas para partir al exterior. Él nos cuenta en la siguiente nota. Viene el torneo Panamericano de Karate y SKF y bueno, quedé seleccionado para ir a representar a Corrientes, al club y al país. Se realiza este fin de semana, realmente el otro fin de semana, el del 14 al 17 de agosto en Puerto Vallarta, México. Seguramente te estás preparando y las expectativas son increíbles. Sí, desde comienzos de año ya con una buena pretemporada, luego continuamos con el torneo nacional donde obtuvimos muy buenos resultados y seguimos por el mismo camino. ¿Qué consiste un entrenamiento tuyo, Nicolás? Y más, es de alto rendimiento, digamos. ¿A qué hora y haciendo qué? Y arrancamos desde las 8 hasta las 9 y media, martes, jueves y los sábados de 10 y media a 12 a la mañana. Luego por ahí se complementa a la tarde o a la siesta, depende del horario que me quede libre, con un poco de gimnasio. ¿Alguna dieta especial estos días previos a la competencia? No, por eso no, todo más es, o sea, la parte alimentaria siempre estar bien alimentado con las 4 comidas diarias para así poder aguantar el entrenamiento. Profesor, ¿qué significa para usted en lo profesional, lo personal, que su alumno viaje? Y en lo personal un orgullo tremendo poder entrenar a este chico que tiene una trayectoria bastante larga, por decirlo ya a nivel nacional. Son de muy chiquitos. Desde muy chiquitito ya este chico fue convocado a la selección, demostró desde muy pequeño también tener dotes para competir a alto nivel y alto rendimiento y hoy me toca a mí seguir guiándolo ya en la etapa de mayores, digamos. ¿Qué puntos fuertes tiene Nicolás Barrios Baranda? El punto más fuerte de Nicolás Barrios Baranda es un chico con la cualidad de velocidad muy alta, es lo que le va a ayudar mucho en esta competencia, ya que sus oponentes ya son personas mucho más grandes y son un poco más lentas, digamos. Entonces aprovechamos y entrenamos mucho lo que es la velocidad de él y la reacción. Y hoy con sus alumnos, y me imagino los más chiquitos con tantas expectativas, ¿no?, que viaje Nicolás. Sí, los chicos están ilusionados con su profe y constantemente de clase a clase le van demostrando su apoyo, acercándose a hablarle, saludarlo, desearle mucha suerte. Y es su profe, es un ejemplo para ellos. De hecho, la meta que tienen al día de mañana es aspirar a competir como compite su profe hoy en día. Últimas palabras, a manera de cierre de esta nota. Y nada más agradecer al club, al doctor Ricardo, a mis padres que siempre me están apoyando, a mi hermano, a mi familia, a mis tíos, a mi abuelo, a todos. Gracias a ellos puedo realizar este viaje. Éxitos, buen viaje y te esperamos con el premio. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.